Entonces, bienvenido a este nuevo episodio de Ruta Cervecera Radio, tremendo capítulo que se nos viene hoy día. Estamos con nuestro nuevo agregado cultural Peter Saber, con nuestro clásico Zucco. ¿Cómo estáis, Zucco? Muy bien, ¿y tú cómo estás ahí? Perfectamente listo y preparado para este nuevo episodio con un tremendo invitado. Tú lo conoces bien, ¿no? Sí, tenemos invitado acá a Javier de Beers of Chile. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Javier. Bueno, que se dedica a exportar cerveza artesanal chilena. No sé si nos puedes contar de qué se trata todo eso. Bueno, mira, la idea de Beers of Chile comienza con la intención de mostrar al mundo, digamos, que es nuestro mercado objetivo, la particularidad de la cerveza y la tendencia que está pasando aquí en Chile. Si bien es un mercado que emerge desde hace poco, porque digamos hace 10 años había muy poca cerveza, en la actualidad hay muchísimas cervecerías, yo creo que están cerca de 300. Los expertos ahí me pueden ayudar un poco con ese número. Y cada una de ellas van teniendo ciertas particularidades de acuerdo, por ejemplo, a la diversidad climática que tiene Chile, digamos la claridad del agua, que también es un componente importante, la agricultura, muchas cervezas de la parte sur. También empiezan a, por ejemplo, en Valdivia empiezan a intentar generar también su denominación de origen, como las cervezas de Valdivia. Valparaíso también tiene muchas cervecerías, o sea, cervecerías que son muy buenas. Y en general eso proyecta un valor agregado. Chile a nivel mundial se ve como un país de gran crecimiento, de estabilidad, se ve como un país también de buena agricultura, creemos que también se puede, digamos, tomar un poco de la reputación del vino, que Chile tiene con respecto al vino. Y en ese sentido también hay otras marcas a nivel nacional que ayudan bastante al reconocimiento del país, como por ejemplo, Pisco Subchile, Wine Subchile. David ahí nace un poco la idea, o sea, evidentemente nace de ahí la idea. Claro, tú no te levantaste eso así un día en la mañana y dijiste, ah, voy a exportar hoy día. ¿Cómo nace todo? ¿Cómo nace Virs Subchile? Antes de eso, no sé si puedo hacer una pequeña pausa porque... Y Javier acá de Virs Subchile está tomando solo y nosotros acá lo miramos como toma eso. Y para decir que en este episodio vamos a probar solamente cervezas de Chile y me parece que una de ellas justamente es la que usted expone, digamos. Vamos entonces identificándola. Tenemos acá, Zuko, tú ayúdame ahí que... Una White Ipa de Coda, la primavera, 6,5 grados de alcohol. Tenemos a 4 monos de... Me parece que esta es una Scottish de 5,3. Sí. Esta es como la más... No la conozco esa yo personalmente, no. No, 4 monos. Tenemos del puerto, que es de Valparaíso, Robur's Porter, 6 grados de alcohol. En los primeros capítulos de Ruta Cervecera, el puerto estuvo ahí. Pero nunca ese estilo, ese estilo nunca lo hemos probado. Y tenemos finalmente Inferno, que es una Imperial Smoked Minted Porter. Afírmenselo, amigos, en la casa. Muy bueno, excelente. Colaboración de Hes y Kahn. Que me sería con ambas de... Entonces, no voy a comentar mientras Zuko hace ese truco, Javier, no voy a comentar más menos cómo surge esta idea de piscos of Chile, wines of Chile, y llegamos a abrir of Chile. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo parte esto? Existen actualmente varias marcas, como por ejemplo, Port of Chile, que vendría siendo la carne de cerdo. Nuts of Chile, que también vendría siendo todo lo que te ha relacionado con el maní. Digamos, Chile también tiene un gran crecimiento en esa área. Y no existía esta marca versus Chile. Entonces, se me ocurrió, dije, ¿por qué no? Hay un gran potencial aquí. Las cervecerías de Chile están cada vez más en auge. Está cada vez más complejas. Hay nuevos métodos de producción acá también. Vemos en el norte, por ejemplo, que hay cervecerías que hacen con agua de la camanchaca. Y bueno, en general, eso proyecta un valor agregado y diferente para el mundo. Claro, ¿hace cuánto partió esto con que tuviste esta revelación en Chile, Javier? Bueno, lo que pasa es que todos los negocios son un poco más lentos, digamos, no es como de la noche a la mañana y hacerse millonario. Entonces, es como una rueda. Hay que dejar que ruede, digamos, y que más gente se sume al carro y más gente vea esto como una oportunidad real. Y esto parte, yo creo que el año pasado, como cerca de octubre, por ahí. Estamos cumpliendo un año. Sí, podría decirse que sí. Félix cumpleaños en Chile con ruta cervecera. Y eso, pero los resultados después se vieron más adelante. Entonces, creo que todavía hay muchas oportunidades. Creo que hay mucho camino por delante. Se supone que este tiene trigo, ¿cierto? La White Deepak. Sí, debería tener trigo. No sé si levadura belga o al menos tiene un perfil. Hay un aroma de levadura. Un poco de éster y al menos un aroma, como es el nombre, es bien primaveral. Así, harta flor, un poco de éster. En boca también se siente un poco esterosa. Pero a la vez está como el resinoso lúculo, bien bajito. No es un amargor tan potente, pero es amigable. No te impacta ni choca. Claro, vamos a decirlo. No sé si destacamos que la que estamos tomando en estos momentos es de coda, la primavera de su serie Vivaldi. De estar basado en las estaciones de Vivaldi. Dice, claro, en la etiqueta lo dicen. Que es un tributo al gran Antonio Vivaldi y las cuatro estaciones. O sea, debiéramos esperarnos no solo la primavera, ¿no? ¿Está en el otoño, autuno, algo así? Está en el invierno, o sea, en el otoño, en el invierno, primavera, en el verano. No tenía ni idea yo de esta serie. Está bastante interesante. Por lo menos es una... Igual es nuevo. Es novedoso. Me parece una propuesta innovadora. Claro. Es una serie ocasional muy buena. Me parece interesante, una propuesta interesante. Me parece una buena... Un buen snapshot de la primavera en la copa, ¿no? La primavera llevada a la copa. Pero no vinimos a hablar de cerveza. Vinimos a hacerle preguntas a Javier. No, es importador. Tenemos muchas preguntas. ¿Cuáles son los parámetros que Beards of Chile considera a la hora de exportar? Claro. O de trabajar con un cervecero, ¿sí? Como exigencias que puede tener... Claro, ya entendí. Mira, evidentemente no puede ser 100% artesanal, no puede ser hecho en una casa, porque esa cervecería necesita ciertos papeles para exportar. Y también esos papeles, digamos, patentes, análisis químicos, una serie de procedimientos que son necesarios para este tipo de pasar la otra aduana, prácticamente. Entonces, ahí, como, digamos, limitando un poco la pregunta, o sea, se limita un poco la cantidad de cervezas que nosotros podemos exportar. Nos podemos exportar cualquiera, en ese sentido. Y ahí después hay otra parte que limita también la exportación que vendría siendo el precio. Y el precio disminuye, digamos, de la cerveza, el precio de costo disminuye en medida que aumenta su cantidad de producción. Entonces, lo que les estaba contando fuera de micrófono, que en ciertos importadores buscan ciertos precios, X, porque esos son los precios que ellos pagan por cervezas que importan desde Bélgica, cervezas que importan desde Estados Unidos, cervezas que importan desde República Checa o desde Inglaterra. Pero ellos, esos productores tienen, digamos, una capacidad mucho más grande y pueden lograr hacer economías de escala en diferentes partes de la botella, o sea, de la cerveza en general, como por ejemplo la botella, las tapas, el etiquetado, que representan una parte considerable, digamos, de los costos de producción. Por ejemplo, una tendencia que está ocurriendo a nivel mundial es empezar a producir en lata. Y en lata eso ya en Chile no se ve, siendo que podría ser una oportunidad súper grande, o sea, una oportunidad importante de exportación. Porque, digamos, se ensambla mejor, tiene mejor encaje. Y conserva mejor el producto. Conserva mejor el producto. Pero eso es una oportunidad que no está siendo explotada en Chile. Claro, yo creo que eso es más que nada por temas de costos que tiene, no necesariamente la máquina en lata ahora, sino que la lata. O sea, seguramente sería una lata hacer lata, porque hay que mandar a, no sé, a estampar una millonada de latas que trae, y eso sale mucho, sale muy caro con un cervecero, al menos que se asocien con una cervecería mayor que tenga esta capacidad. O sea, ahora lo que era antes la pulenta que sacaba en lata, ahora está metido Mestra ahí, y Mestra está sacando una Layer, si no me equivoco, en lata, y la cervecería ABC, la Squeeze, que es una American, o una Paylade. De los volúmenes, por ejemplo, que tú mencionabas, en el caso, por ejemplo, del puerto, que tú mencionabas que ellos están exportando a China. Ellos exportaron a China su segundo container. Entonces, pero directo, o sea, ellos a través de un intermediario chino, o no a través de... No, no a través de Birx. Pero hay entonces una cantidad mínima, ¿o no? ¿Cuál container en cantidad de botellas, por ejemplo? ¿Cuánto es? No lo desconozco, no sé cuántas cervecerías. Son cerca de 18.000 cervezas por container. 18.000 de este tamaño, digamos. Sí. O sea, es que pueden ser... Eso depende de la caja, depende de un montón de cosas. Entonces, ahí hay que hacer el cálculo matemático, digamos, no es tan difícil sacar el cálculo de cuánto mide una caja y cuánto mide el container dentro. Pero igual es harto, digamos, porque yo me he fijado que del puerto está en varios, digamos, supermercados y están con harto estilo y todo eso. Entonces, igual debe tener cómo estar produciendo harto. Mira, ellos me contaron personalmente de que producen al mes cerca de tres containers, así en general. Y, digamos, del puerto de una marca que puede producir más en Chile. Y si ellos producen eso y ya tienen una demanda constante aquí que tienen que abastecer, es muy difícil para ellos disponer de una capacidad, digamos, ociosa de producción para producir para ir al extranjero. Entonces, para eso ellos tuvieron que acomodar su oferta, acomodar su producción, de repente sobreproducir. Y eso, evidentemente, les trajo unas ciertas complicaciones. Oye, y Virso de Chile, ¿cómo lo hace? Porque estamos hablando de que a la hora de exportar estos containers con 18.000 botellas de 330. ¿Cómo lo hace Virso de Chile? ¿De dónde saca Virso de Chile 18.000 botellas para llenar el container y mandarlo como el movimiento ahí? La idea es conglomerar la oferta. Entonces, para eso hay diferentes marcas. Diferentes marcas pueden disponer de una parte de su producción que puede ser, no sé, 2.000 botellas y pueden ser 10 marcas o pueden ser 5.000 botellas y ser 4 marcas. ¿Se entiende? Si yo fuera una marca, ¿cuánto es lo mínimo que me pedirías? Si yo quisiera exportar mi cerveza y voy a donde Javier, Javier, ¿sabes qué? Quiero exportar mi cerveza con Virso de Chile. ¿Cuánto es lo mínimo que me pides tú para...? Mira, ahora estamos conglomerando una carga para Brasil con aceite, que también es un alimento que se... ¿Este común o un aceite de oliva? Aceite de oliva que pertenece a otra marca que, digamos, yo no tengo mucha información de lo que pasa con esa marca, pero ellos te piden, o sea, para llenar mi parte del container tengo que enviar 5.000 botellas. Entonces, esa carga puede hacerla alguien, digamos, o pueden hacerla dos cervecerías. Pensar en un container entero creo que está un poco difícil. Es ambicioso ahora, tal vez, tal vez si volvemos a una entrevista unos 3, 4 años más, ojalá que no estés diciendo que estés llenando el container, pero hoy en día... Esa es la idea. La idea es que las cervecerías también vayan entendiendo y vayan viendo que esto es una posibilidad real, que vayan, quizás, si aumentan su capacidad, piensen en nosotros, piensen en estas 5.000 botellas que pueden llegar al mercado brasileño y... tener la idea de que se puede ir más allá, que no tenés que vender en el supermercado, que te apaga después... Hay un mundo... Hay un mundo. ¿Alguna vez que llegan, por ejemplo, esas 5.000 botellas a Brasil? Allá se venden... ¿En dónde? ¿En tiendas especializadas? ¿En supermercados? ¿Cómo se hace esa parte? Finalmente, ¿es como la más importante que se haga? Claro, sí. Mira, allá en Brasil hay muchos impuestos partiendo por ahí. Entonces, requiere de una cantidad súper importante de dinero desaduanar un container. y esa cantidad importante de dinero solamente la pueden pagar ciertas personas que tienen licencias de importación. Entonces, ellos pagan esa... y la importan, la incorporan al país y después ellos tienen que vendérselo a un distribuidor. Entonces, ahí hay como un par de pasos que son importantes. Este distribuidor, por ejemplo, con el que nosotros estamos trabajando que se llama Beer Planet. The Beer Planet es un distribuidor online y este distribuidor online evidentemente responde a una nueva tendencia del comercio electrónico, de vender a través de internet, de que hay suscripciones y te llegan distintas cervezas de lo que sea mensualmente. Entonces, ellos básicamente lo que hacen es, como tienen suscriptores que les llegan ciertas cervezas al mes, esas cervezas que ellos tienen que les llegan ya están vendidas. Entonces, hay una cadena de transporte súper eficiente. El importador ya sabe a quién la va a distribuir y el distribuidor ya sabe a quién se la va a comprar. Entonces, es súper interesante cómo funciona todo eso de la integración. Está resuelto el abastecimiento. Porque quizás son como suscripciones mensuales o así se arman su caja ahí. Exacto. Eso es lo que pasa. Antes de seguir haciéndole las respectivas preguntas y todo lo que tenemos que saber de Beers of Chile podríamos seguir con la siguiente cerveza, ¿no? Vamos a seguir con Cuatro Monos que es una Scotty Chale y de hecho yo no sé yo la estaba en el supermercado. En el Unibar pero si están no... Yo hice la Barmechea Santiago. Es todo lo que sabemos. ¿Lo conoce? No, no lo conozco. Todo lo que sabemos. Vamos nomás con esta Scotty Chale de Cuatro Monos. No había oído hablar siquiera de Cuatro Monos yo la verdad. Yo creo que una vez leí así como el nombre la rápida pero nunca había probado la cerveza. Vamos a ver que no... Sí, el nombre está interesante la etiqueta está súper como simple y aparecen efectivamente Cuatro Monos como una cabeza con Cuatro Monos no sé si la... Claro. Claro. Se parece a Rafiki un poco como un tótem una cosa así. Esto lo probé hace un tiempo creo cuando estamos partiendo el curso y estaba buena. Ahora... No me gusta el aroma no me gusta... Diría... Haría esa crítica ácida que lanzaron hace un tiempo y que causó tanta polémica hace un tiempo atrás. Digámoslo de una vez ya. Lo dije al experto. No sé si supiste esa desepisodio en Untapped que alguien puso así. Pero retomando Beards of Chile ¿Esto está en el corte o no? No, esto no. A veces sí, a veces no. Retomando Beards of Chile Javier ya nos comentaste que están en Brasil ya tienen con este cuento con The Beer Planet ¿A dónde más está llegando Beards of Chile hoy en día? ¿Solo Brasil? ¿Tenemos más mercado? Solo Brasil hasta ahora tenemos grandes predicciones como te decían pero para esas predicciones a veces tenemos estas limitantes. Por ejemplo el importador de Inglaterra con el que tenemos también relación cercana y conversamos con él nos contaba que allá la tendencia ya es plata 100% y que él no podía importar cervezas que eran de botella porque le producían una ineficiencia esas fueron sus palabras entonces la medida de que alguien produjera con lata acá en Chile de la misma calidad etcétera tenía todas las puertas abiertas para llegar a ese país entonces ahí por ejemplo hay algo interesante también estamos conversando con un chino también hay hartas posibilidades ahí especialmente con del puerto que ya tiene un poco más la expertise de hacer la etiqueta digamos todo ese procedimiento que tiene que ver específico con el país entonces la verdad es que las puertas están abiertas al otro lado del mundo ellos tienen interés tienen las ganas de probar esta cerveza nosotros hemos llevado la cerveza les han gustado hay algunas que evidentemente no les parecen tan como ustedes bien dijeron no les parecen tan especiales como para ser dignas de importar digamos porque al final hay un mercado tan local con el que tienen que entrar a competir porque voy a importar una PayLail si tengo 50.000 PayLails en mi mercado es más o menos ese el sentido de que tenga algo especial característico de Chile también tiene que ver con la denominación de origen desde el mismo Chile por ejemplo a nivel de marketing Chile es muy recordado por tener una parte de la Patagonia entonces una cerveza por ejemplo de la Patagonia Maltas de la Patagonia ese tipo de cosas a la a los importadores internacionales le interesan lo recuerdan recuerdan a Chile de esa forma de hecho del puerto se basó en eso en la idea de que de Valparaíso del puerto principal etc entonces tiene que ver también con algo del marketing la identidad la identidad nacional claro eso esa misma visión que tienen de Chile que la que la base que lo plasme que esté plasmado o sea el mensaje para el productor chileno sería que se dé la lata de producir en lata básicamente o por ahí que piensen lo mismo que tú decías de que de toda la producción separar una cantidad para pensar en exportación y tal vez pensar en esa cantidad separarla en lata y eso le abriría aún más el mundo a sus piernas mira si queréis que te dé un consejo yo sería que bueno evidentemente aquí hay mucha competencia en Chile con las marcas que digamos son un poco más privadas que podría decir Kutzmann por ejemplo ahí hay mucha competencia Austral también tiene mucha competencia entonces los cerveceros locales los cerveceros artesanales se ven un poco digamos limitados a su producción porque después no la pueden vender porque estas marcas están muy posicionadas entonces desde mi punto de vista yo creo que los cerveceros tienen que colaborar entre ellos de tal forma de empezar a producir un poco más de intentar llegar a una escala mayor para competir en precios con estas marcas que digamos tienen precios de producción más bajos y eso se ve reflejado en el consumidor que las prefiere a la hora de comprar porque tiene que pagar menos así de simple pasa mucho acá porque con los importadores que traen cerveza americana o del viejo continente y llegan acá quizá a un precio que es difícil ir a acceder no sé con una más de una o dos cervezas si probarla en un bar o algo pasa eso o sea quizá allá en el país se vende en todos lados es mucho más barata pero los costos tanto de de salida como internación van sumando Marlon tiene que ganar el importador todo suma y finalmente te va a llegar una cerveza que quizá no sea de las mejores a un precio quizá que no te acomode pero yo más que digamos perder calidad por ser lo más barato yo lo veo con la idea de que por ejemplo los productores de cerveza no tienen tanto poder de negociación con el vendedor de botellas de cerveza que ya digamos tiene un monopolio claro uno etcétera etcétera entonces si a este productor de botellas tú le compras 50 botellas el típico te va a dar un precio más alto que si tú le compras 50.000 botellas entonces digamos en ese sentido los productores tienen oportunidades de colaborar entre ellos y decir ya vamos a comprarle todos a este van 50.000 botellas y nos va a dar un precio más beneficioso para ir a cerveza finalmente va a ser más barata entonces también eso puede pasar a nivel de de etapa digamos que también no son tan personalizadas como podrían serlo etiqueta imprenta un montón de otras cosas digamos en las que se puede colaborar ¿qué les parece si abrimos la siguiente? ya que estamos con las copas vacías y del puerto que yo me imagino que hace poco cambiaron la etiqueta claro cambiaron la imagen y aparecieron también este formato cambiaron la botella o sea algún estilo tiene estilos de grande y agregaron estilos también claro hay todo un cambio porque antes teníamos al pirata estaba barba roja barba negra y salía el pirata con el parche en el ojo ahora tenemos un marinero francés digámoslo y otras etiquetas que no sé muestran como una imagen de algún cerro también que potencia la identidad es lo que comentaba Javier precisamente de que es lo que se busca en el exterior de que en el extranjero lo que ellos esperan es recibir un poco de chile este marinero francés lo hace bastante mal en ese sentido pero claro los cerros la imagen del cerro la vista de alta mar claro esos paseos que te llevan en bote me parece un cambio interesante pero es interesante tener una del puerto nuevamente en ruta cervecera con este cambio de imagen quizás más que la etiqueta importa también el contenido porque si el contenido no está como no hay dos algo claro pero el ideal es que las dos cosas por supuesto por supuesto pero considerando el ciclo de vida de las cervecerías artesanales que sabemos que uno puede llegar y decir mira sabes que produje cerveza y mira mi cerveza pero mantenerse en el tiempo es lo complicado creo hacerla es difícil pero mantenerla en el tiempo mantener tu marca en el tiempo creo que es lo más complicado hoy en día porque como bien comentábamos al principio comentaba Javier lo comentabas tú que surgen cervecerías hoy en día tendremos 300 no sé 4 cervecerías artesanales y siguen saliendo mantener tu marca en el tiempo hablábamos fuera de cámara de las que ya no están entonces de las que se separaron claro y gente se llevó la marca pero yo creo que uno un elemento clave para mantenerse en la calidad es todo creo yo claro o sea un buen producto también de tener un buen marketing de una buena imagen oye bien siempre desde el puerto a mí no me ha decepcionado nunca la verdad yo diría que las primeras o sea las que probamos en esos episodios antiguos tengo mejores recuerdos que de este esta está en algún grado dulce que es un dulzor que bueno las porter son características por sus maltas por ahí hay alguna malta dulce pero no va con una porter no debiera sí o sea el perfil es un poco más un poco más chocolate quizás un chocolate amargo a diferencia de la stout que es un poco más tostado yo diría que sí está un poquito dulce pero no 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 un dulce atribuirle a la malta claro bueno ok está dulce pero la malta se lo da pero no pero pero un poquito un poco de butter scotch puede ser o no también en el aroma en el aroma en el aroma si está si tienes toda la razón como generalmente para que Chile tenga cerveza con identidad uno de los requisitos es que justamente conozcan esa cerveza en otras partes porque no sacamos nada con tener cerveza acá si que nadie más la reconoce en otros lugares entonces ahí donde está súper interesante lo que hace Beards of Chile porque llevar cerveza chilena a otros lugares y en cuanto a la cerveza en sí probablemente sea algún ingrediente específico que se encuentra en Chile algo típico porque también está la otra visión de que debería ser como el vino que sean todo sea hecho acá en Chile con cebada chilena claro lúvulo chileno por eso es como un extremo digamos que es un poco práctico y que está discutido también en todos los países productores por ejemplo la Americanipa no se hace con productos americanos gringos digamoslo nosotros somos más americanos que ellos también lo comentamos que el estilo no necesariamente significa que sea nativo claro en mi experiencia personal que he tenido la oportunidad de conversar con los importadores de llevarles las cervezas de Chile he llevado varias pero las que más le llaman la atención por ejemplo el mercado racimeño es la cerveza por ejemplo de Grasau Maki eso es lo que le llama mucho la atención la de Maki la de Piñón que si bien digamos puede no caer dentro de la categoría de super artesanal pero está como entre medio eso es lo que le llama la atención en producto local en la de algo local sí lo que está pasando con añejar en barricas de pisco cosas así también puede ser una parte pisco en el ojo sí claro de hecho Copayapu hizo también una nueva cerveza que tenía un licor incluido y se estaba añejado también y puede ser algo súper interesante también para analizar en el futuro vino chileno barrica de vino chileno atento entonces los amigos cerveceros los amigos productores cerveceros que nos ven con esos detalles esas cosas tan nuestras que de repente no vemos el árbol o sea tal vez los árboles le impiden ver el bosque pero está ahí a veces lo que andamos buscando está en el patio no hay que buscar nada pero entonces ya tenemos la cerveza tenemos los canales como distribución entonces como para resumir un poco ¿qué es lo que estaría faltando digamos para que este tema así como crezca y explote y que crezca full así como para para que Peer Sub Chile o las cervezas de Chile tengan un posicionamiento más fuerte arriesgarse más es como creerse más el cuento no sé claro yo creo que darse cuenta de que se puede de que hay oportunidades internacionalmente de que como les contaba la conducta del consumidor es tomar algo extraño algo diferente algo que nunca he probado en eso estamos acá incluso claro sin ir más lejos y entonces los consumidores internacionales van a querer una cerveza que viene de Chile por su por su digamos marketing internacional que tiene con todo esto realmente lo bien que lo ha hecho marca Chile para representar a Chile para mostrar videos de la cordillera etcétera o sea la persona que toma cerveza sabe que el agua es un componente importante y si el agua viene del glácer de no sé dónde o si el agua viene de la cordillera eso tiene su cuento y si la cuestión tiene una fruta que viene de una cuestión extraña por más un poco fan que se hay del quinto elemento que se llama de no borrarle fruta de cuestión igual te la vas a tomar y la vas a probar no claro y el bebé refinado va a levantar el meñique cuando lo tome va a decir ah esta fruta viene para hablar y va a hablar de eso y todo van a decir oh es el cuento nosotros hicimos un estudio de marketing esto también como ustedes decían tiene que ver con el marketing hicimos un estudio de marketing y las palabras más reconocidas con los que lo brasileño o con cualquier otra persona del mundo reconoce a Chile es justamente Santiago desierto de Atacama Valparaíso Patagonia Cordillera de los Andes digamos entonces mientras tenga ese tipo de componentes que son reconocibles de esa zona la identidad la identidad la denominación de origen que se llama finalmente es una cerveza que va a proyectar la marca entonces para la marca Bersub Chile es eso que la cerveza se reconozca con ella y nosotros también proyectar el valor de todas juntas está interesante interesantísimo entonces la invitación a los amigos es a visitar Bersub Chile dot com si por favor Bersub Chile punto com ahí está toda la información de lo que hemos estado hablando hoy en día se pueden contactar ahí mismo están los contactos para hablar con Javier estamos listos entonces para tomarnos la última ya como ha pasado este capítulo me ha pasado a mí rapidísimo está muy interesante la conversación si 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 está muy cautivante sobre todo lo que hace Bersub Chile por Chile la cervecería local es muy importante bueno aquí te tengo nuevamente una cerveza de cova en Pera Stout Minted Porter te quedaste medio cojones ¿no? ¿qué te pasó? 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 hey Peter la Genkidama la Genkidama es que ese igual parece que la creo que haberla probado antes pero le gusta hablar de colaborativa ahí me gustó mucho no está bien Zubo también tenía ahí otro evento en octubre en octubre se nos viene modito el evento que como dicen que es como el festival de viña de los cerveceros que es la copa a hacer esa América ah pero si estuvimos el año pasado cubriéndolo trabajando ahí tú estuviste Stuart el año pasado ¿no? y este año también voy a estar como Stuart pero lamentablemente es como harta pega entonces voy a estar ahí reporteando para rutas cerveceras voy a tratar de hacer algún tipo de no pero bueno ya es tiempo de que yo también me sume a este movimiento de que formó Zuko no sé si conocía Cimarra Cervecera con Zuko bueno bueno yo igual voy en los tres días como Stuart ah bueno también va a estar ahí sí ya bueno eso es más extremo digamos los tres días sí me pedí incluso la semana para o sea tú potencialmente vas a poder probar mil y tantas cervezas claro sí la Cimarra Cervecera una semana de Cimarra Cervecita claro justamente y bueno para la copa de la cerveza de América hemos de estar ahí yo también he de sumarme a Cimarra Cervecera y estar ahí para poder cubrir el evento como lo hicimos el año pasado el año pasado estuvimos ahí yo estuve atendiendo la barra en la fiesta de cierre del evento también tuvimos todo peligrosa una labor una labor muy difícil de verdad pero bueno entonces nos viene un gran mes y nada que sigamos sigamos bebiendo el agradecimiento Javier Javier palabra al cierre lo que quieras decir allá está la cámara el mensaje la cámara es tuya no primero que todo muchas gracias por la invitación sé que me autoinvité pero pero realmente es súper agradable conversar con ustedes la cerveza conocen demasiado entonces ahí siempre se puede aprender un poco más digamos también esperamos que en un futuro colaborar con Chile Brewers con todos los demás jueces solamente con la intención de digamos fomentar la industria la educación cervecera aquí en Chile la producción también producción limpia educación cervecera de todo ahí y bueno las puertas de Beer Shop Chile están abiertas para cualquier cervecería que quiera participar no solamente de este proceso de exportación sino también del proceso del acuerdo de producción limpia que les estaba hablando o también solamente con la idea de posicionar tu cerveza en el mercado extranjero de ver qué sucede de ver cuál es la aceptación de que te conozcan más de dar a conocer la identidad de las cervezas de Chile y de cómo se produce su historia su tradición y de todo genial Javier un tremendo aporte el que está haciendo nosotros acá en Ruta Cervecera te lo agradecemos te lo reconocemos y agradecemos vamos a brindar por Javier eh eh suco Peter alguna palabra algo que quieran añadir eh está claro súper interesante el episodio está súper bueno lo que está haciendo Versus Chile que finalmente posicionar digamos Chile en todo el mundo y cualquier cosa que necesiten digamos nosotros pueden contar con nosotros y y eso Peter eh bueno no sé de nuevo como ya lo dijeron los otros chicos eh una excelente labor y también que los cerveceros se animen a experimentarlo o sea potenciarlo local eh o sea materias primas locales e innovar es lo que estamos lo que está buscando afuera y hay que hacer hay un mensaje más fuerte detrás de esto para los amigos cerveceros que juntos subsistimos divididos fallamos ¿ah? nos vemos entonces en el próximo episodio de Ruta Cervecera Radio.com Ruta Cervecera.com Saludcitas nos vemos